¡Suscríbete! Y va a haber el primero de los penales cobrados en el compromiso infantil la acción de Nilsson Durán Y con esto y las faltas sobre Esteban Orfano, Joel Amoroso iba a cambiar la pena máxima por gol para celebrar en el minuto 33 la apertura de la cuenta Llegaba a adivinar en la ubicación, en la dirección, es más llegaba a rozar el balón Uraesanya pero no llegaba a evitar la caída de su portería Esta era la última de la etapa inicial, Rafinha en el individual, parecía que el orasilero buscaba el remate Pero al final la asistencia iba a ser de lujo para un Becerra que iba a terminar hasta sorprendido con la asistencia para dejarle el balón en las manos de Araúz En la etapa complementaria cambios significativos en el cuadro celeste, sobre todo lo de Fernando Arizmendi En Royal Party había reemplazado también el jugador Jefferson Virreira Álvarez Y con esta acción parecía que ya empezaba a decretarse todo, todo nacía desde el arco de manotas, el remate y la habilitación en todo caso para el Nene Correa Que en la primera acción, pese a no interactuar con la pelota, iba a quedar fuera de juego y se anulaba todo el centro o el paso en todo caso de Kevin Salvatierra y la definición del colombiano Esto pasaba después porque si hablábamos de penales infantiles, el de Denilson Durán en la etapa inicial iba a aparecer el de Jefferson Virreira Sobre Brau Cabrera para que cambie Rafinha por gol, el brasilero que se iba a volver a encontrar con el gol tal y como pasaba en la victoria frente a Guavirá También desde la pena máxima para anotar a la derecha de la portería de manotas que llegaba a interactuar también con el balón Adivinaba la intención del capitán del cuadro celeste pero no llegaba a interferir en la trayectoria Aquí se iba expulsado Carlos Bustos, el técnico del cuadro celeste que después iba a ser incluso separado por el conejo García Ante las protestas y los reclamos del estrenador que iba a celebrar desde afuera el tanto de la remontada a Aris Mendy Que aparecía con una definición exquisita, el pase era de Sinisterra, el colombiano que se había entendido bien con el Charrúa Y el segundo gol del 16 que había ingresado en la segunda mitad para poner de esta manera el tanto de la victoria, el tanto de la remontada para el cuadro celeste Iba a faltar más Rafinha con una de sus especialidades, el tiro libre buscando primer palo en las manos de Araúz para mandar al córner Y poco tiempo para mucho más habría en el estadio Ramón Aguillara Costas para consolidar la victoria celeste Gloom Invención 2 a 1 de Royal Pan